Algunas preguntas Quiero que me digas quién ha puesto esta nota en mi cartera y a qué secreto se refiere. Buscarán respuestas Te dije que iba a seguir investigando y eso hice. ¿Y sabes lo que encontré? Que el presidente se alió con tu madrastra para quitarte tu herencia. ¡Eso es mentira! Ay, Dios mío, camina rápido. Un drogadicto cojón nos está siguiendo. ¿Es él? Comparten familia, una superproducción nacional. Princesas, hoy 9 y 30 de la noche en América.